La idea es, como los que aumentábamos en la semana, que tengan un par de estaciones y de momentos lindos los chicos para compartir entre ellos en comunidad. Estaciones que van específicamente de la iniciación deportiva, que es una de las razones por las que nos encontramos acá, donde va a haber saltar vallas, trepar, esquivar conos, llevar pelotas. Va a haber una estación parecida, pero para los más peques va a haber varias canchas inflables de distintos deportes. Una cancha inflable de un deporte gigante. Va a haber algo novedoso, que es como una estimulación de yo infantil. Y va a haber una estación que se dedica, que es específicamente de la escuelita nuestra de boxeo, del CEO Valdés, que se dedique a hacer un poco de una exhibición o una muestra de formas a los niños, como una iniciación al boxeo. Bueno, también parte de realizar la invitación a los talleres de iniciación deportiva que continuarán este año. Exacto, esa es la idea, darle como un puntapié inicial para mostrar que estamos iniciando, aunque ya habíamos comentado que algunas actividades no habían cortado demasiado, como el boxeo, porque implica un entrenamiento más constante. Pero bueno, específicamente lo que tiene que ver con los niños, que es lo que apuntamos hoy, es crear un evento donde reconozcamos en comunidad que están estas opciones en la MUNI para venir a integrar parte de lo que es el mundo deportivo que se ofrece la MUNI hacia la gente. También, obviamente, seguimos con la idea del reciclaje, por eso tenemos una estación donde los niños pueden dejar su botella. Todas las estaciones que los niños vayan a pasar, los niños que pasan reciben un número, y van a ir a una urna donde después, al final de la jornada, se hacen unos sorteos de algunos elementos deportivos para que les sirva a ellos para seguir incentivándose en sus ámbitos privados. Pelotas de distintos deportes, algunos bolsitos. Y bueno, la idea también es de hacer una presentación medio especial de una sorpresa que tenemos para que disfrute un poco la comunidad. Sabemos que hay demanda de algunos deportes, otros los tenemos contenidos en los clubes, son eficientes en eso, pero bueno, buscamos esos deportes que no están incluidos o las edades que no están en algunos deportes incluidos en los clubes, y bueno, darle esa oportunidad, esa posibilidad a los niños que no lo estén desarrollando, y además con un bajo costo, o en algunos casos, de manera gratuita. Bueno, Pablo, la invitación entonces a que este año se sumen nuevamente a los talleres deportivos, ¿no? La invitación ya está hecha. Totalmente. En la escuela de boxeo, la escuela de taekwondo, la escuela de iniciación deportiva, y los proyectos que brindaremos durante el año, tenemos una idea de seguir desarrollando la iniciación al atletismo. de la finals. ¡Has visto! ¡Has visto! ¡Has visto! Gracias.